vamos a jugar contra el santos del rey pelea oye peñarol el campeon del mundo vamos a jugar contra el santos del rey pelea ah listo duelista pero esperenme entonces vean que el santos tiene 4 defensas millos tiene 2 defensas millos tiene 2 defensas esta gilmar esta cito gorbal cortiño pelea pepe gracias a ti y de ortiz es que esa formacion de millon esta como para que el santos nos golee uff de verdad que si que cari a hacer esto no y es que el piporro asi ahora sabe que es como los varones si o no si le ganamos asi a américa que tambien tiene un equipo buenisimo maurin maurin corso steenberg gabriel ocho abribe hugo reyes metemos a maurin por carlos mosquera vaya maurin maurin baes di stefano di stefano pernera alfredo castillo ismael soria el pipo rossi ramirez maurin maurin normal ayer jugue ayer jugue real madrid ayer jugue real madrid ayer jugue real madrid de paco gento feren puskas di stefano le saca la pelota y corta la jugada ante el santos del rey pelet pues no fue no fue muy mal porque la delantera uff la delantera del santos es muy pasada la delantera del santos es muy pasada que se sebastián allá en youtube ah con raza me equivoco a josep redondo le ha gustado la transición saludo se la migo reda como el crackisimo no mentico muchachos los locales azules toca poner esto porque si no una confundida tremenda ojo con pepe esta el rey pelet en el área tremendo reto muchachos vamos al campeonato online gracias a santillo artis vale de vista es que vaina tan complicada esta francisco el cobo el pipo ro el pipo rossi reynaldo maurin maurin donde esta y estefano al centro vamos y estefano uy es que miren los ataques del santos pues que no 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 quedan dos ahí defendiendo entonces serian puros contragolpes sacamos nosotros es que sacan ellos y ojo pele gran centro con go 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 to go 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 una foto no voy a tomar una foto porque esta genial esto esta genial como si lo haga como le gana toca tomar una foto ahi voy a tomar una foto que pena muchachos ahi pero listo ahi fe gol del rey pelé salió Messi gracias por tener que la comunidad comando trato a Ibrahim Nachera y le ha gustado la transmisión gracias Ibrahim vamos Castillo se va al tiro de esquina empatémosle empatémosle igual igual por la misma vida muchas gracias gracias por tener que la comunidad comando trato a Johan Correa Pérez le ha gustado la transmisión un saludo para Johan Correa Pérez Johan Correa Pérez vamos se la quitó al rey pelé es muy complicado esto es muy complicado esto muchachos ay casi morir salvos a Camilo Villanea uy como que ya llegamos a los 100 likes en Facebook y en Youtube como 10 pero bueno gracias cracks vamos a sacar todo el nivel todo el nivel muy difícil muy difícil Julio Cosi bueno vamos a tocar ese balón Pini Tomovich ya saben que este no es Juan Millo el que Juan Millo fue el hermano Raúl Pini Estefano dale maestro dale maestro no 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 Estefano Alejandro González Barrera le ha gustado la transmisión gracias a Alejandro Alfredo y Estefano Santiago Ortiz en Youtube ah gracias cracks bueno vamos 7 vamos 7 likesitos hagamos la jugada superior con C3 GSM al centro que golazo que super golazo gracias Alejandro por compartir la transmisión que super golazo señoras y señores le da Sebastián mire casi le hace el gol del año ahí y que es esto 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 esto es un golazo cracks esto es un golazo como lo vio el Rey Pelé como vio el Rey Pelé este super gola caliente señores ¿Elителей ? que golazo cebastián gracias cracks hay vienes sistemas lo empató, lo empató el ballet azul Dey Estefano Maurín Oh Dey Estefano Castillo, Castillo Es que cada ataque del Santos es como si fueran a marcar gol Cada ataque del Santos es una vaina tremenda Putino No es muy bestial luchar, ese equipo es muy bestial Miren como se pasa el defensor con esa habilidad de dos pies, tremendo Ah que metió, alcanzó a meter ahí la pata No, le hizo la asistencia ahí Julio Cosi Gol del Santos del Rey Pelé Vamos Dey Estefano No se queda atrás el maestro Uy que golazo Si Carlitos es a la trash Vamos a donde pernera Brutal el Santos del Rey Pelé Muy difícil Que se va a hacer para los Ah claro pero es que No quiero cambiar la formación No quiero cambiar la formación Ay yo Castillo Adolfo Pedernera señores Empato millonarios Pues si Cambiar la formación Pero antes se jugaba así Antes Antes se jugaba con seis delanteros Así era el Castillo Ramírez Pernera Mourinho Vamos Uy Ush Pernera Que golazo muchachos Que golazo Y aquí no es que Ay vamos a defendernos Tocas atacarlo Seguir atacando al Santos Vaya ahí Estefano Vaya ahí Estefano Vaya ahí Estefano Y Estefano Vamos maestro Saludos al viejo Firex Viejo Firex Azurra Pura concentraza Uy Estefano Pura concentraza Que partido tan brutal Señor Carlitos A la trash Agregaron solo Dos minutos más Pipo Baez Acábelo Acábelo Árbitro Uy Mourinho El tercer gol Javier Estefano Y Estefano A este equipo Le llamaban el 5 Y ya Si se acuerdan Marcaban 5 goles A los rivales Uy Vean eso Todas maneras Hacen el tiro libre No hubiera entrado Eso es un golazo Eso es un golazo La definición de Maestri Cova es Centro De Mourinho El 5 y ya ¿Qué dice Robert Medo ya? Cuénteme Robertcito Lo que va todo Nooo Uy El Rey Pelé Full Level Match Robert C Crack Toca que active El Notify No a muchos les pasa eso Esa página Tiene 25 mil seguidores Pero Una actualización De Facebook No Ramírez Castillo Dale Castillito Se vuelve Pasó muy bien Y Estefano Muchachos Alfreo Y Estefano Ya dijo Firex Creo que está mal escrito El Notify Exclamación abajo Notify Sale el Firex Gracias Calidosísimo Que difícil Que es parar la pelota No Que difícil Que es parar la pelota Yo sabía Yo sabía Cracks No Yo sabía Si pierde el balón Es gol del Santos Que vaina Tan difícil Brutal Brutal El Rey Pelé Es que es muy rápido O sea Ya es muy exagerado Muy exagerado Ese Santos Dale Dale Soria De Estefano De Estefano Soria De Estefano Esos ataques Esos ataques Del Salto Son un Peligro Abre la defensa Con un paso Entre líneas Vamos El Codo Zuluaga Rechaza Maestrico Báez Andrés Gracias André Felipe Alfredo Castillo Adolfo Pernera Alfredo Estefano Báez Mourinho Ay Mourinho Acaba de cometer un error Imperdonable Báez Pernera 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 Gracias Carlito Esa es la trash Voy a poner ese comentario Fijado El maestro Pernera Que partida Esa es Héctor López Está dificilísimo Que brutalidad El Santos Del Rey Pelé Vamos Soria Vamos Esmael Soria Vamos Reinaldo Mourinho Ojo Gracias Rubercito Mourinho 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 Arriba 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 Y Estefano Castillo Ay pegó en el palo No Pernera Pegó en el palo Gracias viejo Firex Calidoso Sigan la página Muchachos O el canal Si es que lo están viendo En Youtube Estamos en directo En Facebook Y Youtube Pernera Se va a Castillo 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 Uy 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 Palo Uy No 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 Muchachos No Que no 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 Maestrico Váez Y Estefano Castillo Con el maestrico Atentos Que un contragolpe Epa Pernera Pernera Báez Pernero Casi le hace penalti Dice el Santos Es que está tremendo Créanme que está brutal Viene el maestro Báez Maestrico Del maestro para el maestrico Gol Gol Báez Un muchacho De la bala De 5-3 Al Santos 62 Abre el cuello Que finaliza el ataque Pini No, bota ese balón Bota ese balón Corta el avance Muy atento Soria 77 minutos Muy loco así Muy loco así Castillo Alfredo Castillo Ataca por la banda derecha A ver si se muestra Lléveselo 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 Monsu Pero no así 80 minutos 80 minutos A 10 de ganarle al Santos Del Rey Pelé El Pipo Rossi Fui Pipo No sea así Coutinho Uy, 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 arriba sale el Rey Pelé Nooo Coutinho 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 Ay, 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 cracks Saca, saca al azul Pipo Rossi Pernera Vamos Castillo, vamos Castillo Castillo, 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 Castillo Dale Soria Pernera Soria Baez con Mourinho Baez Soria Ganó Millonario Que partido tan complicado Muchísimas gracias a todos por el apoyo Estuvo excelente este partido Así terminamos esta transmisión Cracks Nos vemos ahorita Ahorita la transmisión De la noche Para que estén pendientes y tienen tiempo Que partido no Gracias a Sebastián Que dice partidazo Allá en YouTube Gracias Calito Salatrash Por el apoyo Calidosísimo Muy difícil Tocó sacar todo el key Le da medio a ese rey pele Y es gol fijo Vea eso El arquero El arquero les ayudó Ha estado bien Julio Cosi Igual del rey pele Y ese remate ahí Con ese efecto ¿Qué pasó? ¿Qué ojo Jaibercito? Llegó al final de la transmisión A John Ladino le ha gustado la transmisión Gracias Jaiversito por ese like Para acabar esta gran transmisión muchachos Terminó esto cracks, terminó esto